Miguel Vélez, de 45 años, fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad mientras conducía su bicicleta. Ciclistas de Managua solicitan a las autoridades correspondientes mayor seguridad en las vías. Jocelyn Rojas nos continúa informando. La madrugada es la mejor hora para un ciclista que, además de practicar este deporte por unas cuantas horas en la mañana, tiene que regresar a casa para continuar su jornada laboral como cualquier profesional. La muerte de Vélez ha causado conmoción entre la sociedad nicaragüense, principalmente entre los ciclistas. Miguel era un atleta destacado y una persona muy querida entre los aficionados al ciclismo. Después de esta tragedia, quienes practican este deporte solicitan a las autoridades correspondientes mayor protección. Aseguran que no solo están expuestos a un accidente de tránsito, sino también a los robos diariamente. Los ciclistas no somos vagos. Los ciclistas somos, en su mayoría, profesionales, obreros, que en el día trabajamos. Y hacemos un esfuerzo muy grande para poder salir a entrenar a las calles. No andamos de vagos, andamos haciendo un deporte que es sano. También queremos pedirle a las autoridades correspondientes el apoyo, porque no solo somos víctimas de las personas, de los conductores, que en las calles nos gritan vagos y se nos dejan ir encima con los vehículos. También somos víctimas de asalto. Es raro el día que una persona o un grupo no es asaltada. Pedir infraestructura a lo inmediato tal vez sería como un sueño muy grande, que pudiéramos tener ciclovías. Pero por lo menos si tuviésemos presencia de la policía en los lugares donde la mayoría transitamos, en especial los fines de semana, creo que se podía haber evitado. Que si bien es cierto, este suceso no fue por falta de precaución de los ciclistas, fue porque una persona en estado de ebriedad se lo pasó llevando. Hay dos tipos de ciclismo. El primero es el ciclismo de montaña y el otro es el ciclismo de ruta. Pero además de los ciclistas que lo hacen por deporte, están quienes tienen una bicicleta como medio de transporte, tales como albañiles, jardineros, vigilantes y personas de varios oficios que se trasladan todos los días en bicicleta. Consideramos que esto es un problema de sensibilidad. Muchas veces no existe la educación vial, no existe el respeto. Las autoridades han hecho un papel bastante importante con los retenes, con pedir siempre velocidad baja en las vías y todo eso, pero creo que hay que ser un poquito más duro, en este caso, con los ebrios que conducen. Eso no tiene ni siquiera sentido conducir de forma ebria, no debería ni siquiera pasar por la mente de una persona. La ley de tránsito de Nicaragua en el artículo 51 indica que la bicicleta, aunque de tracción humana, es un vehículo y debe de ser tomado como tal, aunque deberá circular por la derecha de la acera. Pero también está estipulado que los vehículos deben de respetar un metro y medio de distancia de los ciclistas. En Acción 10, Jocelyn Rojas.